Hola, gracias por sintonizar. Este es su programa favorito, Datacast, el podcast de Datalab. Ya saben que siempre los sorprendemos con temas distintos. La temporada 1 tuvo una gran variedad de temas. La temporada 2 en la cual estamos actualmente trabajando también tendrá una gran variedad de temas y, por cierto, si no han escuchado el capítulo de la semana pasada, vayan y denle play. Es un podcast muy interesante porque hablamos con el equipo ganador del Social Data Challenge edición 2.0. Nos platicaron acerca de su proyecto de MiBici, de los retos que se enfrentaron, cuál fue el futuro de ese proyecto, cómo fue que lo desarrollaron. Entonces está muy interesante por si ustedes están desarrollando algún proyecto en ciencia de datos, pues escuchen ellos, aprendan en cabeza ajena y, además, complementando ese capítulo, el día de hoy tenemos al equipo ganador del Social Data Challenge en su primera edición. Es decir, fueron sus pininos, fueron nuestros pininos como comunidad en Datalab Community, pero fue el paso pequeño que dimos para formar todo esto, que fue el Social Data Challenge y gracias a que salió bien esta primera edición, pues ahorita estamos llevando actualmente la edición 4.0. Bienvenidos, muchachos. Es un honor para nosotros que estén aquí con nosotros. Nos da mucho gusto porque fue algo que ustedes hicieron su proyecto de la mano nuestra, ¿no? Y es algo en lo que ustedes estaban experimentando, nosotros también estábamos experimentando y creo que fue exitoso. Entonces, por eso estamos aquí, para hablar de ello, para transmitir nuestros errores, nuestros aciertos a toda la audiencia y podamos ayudarlos a ellos a animarse, ¿no? Tanto a entrar al Social Data Challenge como a implementar un proyecto de ciencia de datos por ellos mismos. ¿Cómo están, staff de Datalab? ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en donde nos escuchen y cuando nos escuchen. Pues es un gusto tenerlos aquí, chicas y chicos, este, y poder ver a Rubén, a Teresita de nuevo. Este, es interesante la charla que vamos a tener hoy porque es un, representa un parteaguas para la comunidad y aparte, el proyecto que ustedes manejaron no es fácil, es un sistema dinámico que, la verdad es que el approach y todo lo que utilizaron fue muy bueno. Entonces, estoy muy complacido de que estén aquí. Excelente. Rubén, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, gustosos de poder tener a, ¿cómo era el equipo? Corréjenme si me equivoco, los Ninja Minds, ¿no? En aquel entonces, el nombre del equipo. Tenerlos por acá y, pues bueno, poder hablar de seguridad, ¿no? Es el tema que vamos a estar hablando, seguridad pública, que no es un tema trivial y creo que es un tema que siempre vamos a poder hablar, no importa en qué año estemos. Así es, es algo que siempre va a acaparar nuestra atención, ¿no? Para bien o para mal, pero siempre vamos a estar ahí con ese tema. Entonces, bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan? Frank, Pilar, Ceci, integrantes del equipo ganador del Social Data Challenge 1.0. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro, definitivamente. Ceci, no te perdimos. Sí, no se escucha, ¿verdad? No, creo que... Parece ser la conexión a internet. ¿Me escuchan? Ya. Ya. ¿Ahora no se escucha? Sí, perdón, estoy teniendo algunos problemas, pero espero que me estén escuchando. Ok, bueno, pues, la transmisión es larga. Tenemos una hora para lograr que Ceci restablezca su conexión a internet y nos pueda platicar un poquito acerca de cómo fue su experiencia, ¿no? Dentro del equipo del Social Data Challenge. Y hablando del equipo del Social Data Challenge, ¿cómo fue que se juntaron ustedes? Entonces, sabemos, desde entonces, bueno, desde esos entonces que andábamos nosotros como staff de la Data Lab promoviendo lo que es la ciencia de datos que seguimos haciendo, pero decimos aquellos entonces porque fue que en el 2018, ¿no? Este primer social de ir a Challenge, 2018. Entonces, sí, siempre decíamos que los equipos multidisciplinarios trabajaban mejor. Entonces, no sé, ¿cómo les fue a ustedes con eso? ¿Cómo fue que se reunieron? ¿Cómo fue que lograron hacer equipo? No sé si quieres tú platicarles, Frank, o empiezo. Adelante, adelante, Pilar, por favor. Bueno, nosotros tenemos el enorme placer de trabajar juntos en un proyecto. O sea, tanto Ceci como Frank, Beto que no está ahorita, Rubén, formábamos parte de un proyecto en el que trabajábamos como de planta. Y justo como comenta ahorita Teresita, pues éramos súper multidisciplinarios, ¿no? Cada quien estaba en un área diferente trabajando en ese proyecto. Yo estaba en la parte de diseño, Frank en la parte de análisis de datos, en ciencia de datos. Ceci era líder del proyecto. Rubén estaba a cargo del equipo de desarrollo. Beto, que no está presente, era quien también era desarrollador. Entonces, de pronto, Frank fue el que nos orilló a formar parte de esto. Fue el que cumplió con la iniciativa. También Ceci, que asistían con ustedes. Y él fue el que llegó a alborotarnos, alborotar al gallinero y decirnos, hay que entrarle a esto como equipo de trabajo, trabajar por fuera de la dinámica laboral de todos los días, de las jerarquías. Ceci era mi jefa, entonces de pronto ser ya compañeras de equipo. Intercambiaban los papeles, ¿no? Los roles. Sí, pero estuvo súper chido y pues Frank fue el entusiasmador ahí de todos. Él fue un poco el culpable. Aquí un... Queriendo llevar más trabajo, ¿verdad, Frank? Así es, justo para ello a mi comentario. No, nomás aquí una aclaración. Rubén no es Rubén Datalab, es Rubén de... Que también es ingeniero de software. O un tocayo porque lo... Como dijimos, ¿verdad? No vas para aclarar. Y sí, justo como dice Pilar, fue súper interesante esta integración porque nosotros ya teníamos la ventaja que ya conocíamos cuál era nuestra dinámica del trabajo. Y algo muy interesante y que quiero puntualizar y que también Pili lo explicó, es que nos complementamos súper bien. Al final del día, nuestro trabajo no friccionó un área u otra, sino que toda esta integración nos llevó a formar un complemento, ¿no? Sí, 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 claro. Yo creo que es una de las cosas que yo me fijé. Sí, ya tenemos igual a Ceci por acá de vuelta. Pero sí me acuerdo mucho que en ese entonces, cuando se empezaron a crear los equipos, cuando hablábamos de equipos multidisciplinarios, llegamos a ver, ¿no? Que fue la primera edición. Le llamaban equipos multidisciplinarios a tener back-end, front-end, ¿no? Por ejemplo. Y tener a alguien de análisis de datos, ¿no? Pero algo que ustedes, o sea, ahí fueron la disrupción total y que fue algo que nos dio mucho gusto ver, es literal, ¿no? Que se estaban repartiendo el trabajo y estaban abordando el problema de diferentes perspectivas. Y eso creo que fue algo de gran valor y luego, luego se vio. Y obviamente por sus experiencias personales, pero también tener ese equipo multidisciplinario, se veía en el resultado del trabajo. Luego, luego, ¿no? Lo podías llegar a observar. Y aquí me surge una pregunta a mí, ¿por qué decidieron seguridad pública? No sé, sé que hay infinidad de problemas, ¿no? Pero, ¿cuál fue la motivación que los hizo llegar a eso? Hola. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí. Qué bueno, me cambié de dispositivo. Disculpen por los problemas técnicos hace ratito. Espero no repetir algo que ya dijeron Phil y Frank. Pero, bueno, nosotros trabajábamos juntos, estábamos trabajando un proyecto de datos muy grande y muy relevante en nuestra profesión. Pero no teníamos un background o una formación metodológica en cuanto a datos, en cuanto a ciencia de datos estricta. Entonces, Frank, que estaba muy clavado con el tema, se unió a la comunidad, me invitó y ahí fue que lanzaron el reto. Entonces, este... La perdimos. Se nos fue. ¿Quién continuó la historia? A ver, Frank, tú fuiste el motivador ahí, ¿no? En jalarlos. Sí, recuerdo que estábamos, Ceci y yo, terminando una parte del proyecto y le comenté que había una sesión que... Bueno, una plática mensual, pues en aquel entonces que era presencial, que era algo de Ciudades Inteligentes, algo así se llamaba la charla, ya pues hace unos añitos. Y entonces, pues fuimos y fue cuando Ceci se mostró muy interesada en el tema y que vio que sí existía un valor agregado al implementar, pues, estas estrategias de datos, ¿no? Entonces, cuando termina la charla, recuerdo que ustedes muestran en la plática que ya estaba a punto de implementarse el primer Social Data Challenge, ¿no? Entonces, ustedes todavía no terminaron de explicar y Ceci y yo nos volteamos a ver y ya nos dijimos, participamos y nosotros iba. Y ya, pues, fue como se estuvo formando la emoción. La verdad que fue algo muy orgánico, no fue nada forzado. Cuando tuvimos el gusto de invitar a Pili, a Rubén y a Beto, la verdad, todo fue de manera muy orgánica. Además, creo que algo muy importante también en los equipos fuera de las habilidades técnicas es también tener una buena dinámica, ¿no? O sea, que existe esta sinergia entre unos y otros y que sí puede existir este feedback cíclico. O sea, que si, por ejemplo, Pilar, yo recuerdo que en algún punto me llegó a comentar, oye, y si en vez de esta variable consideramos esta en una parte del diseño, y ya yo dije, no, pues, tiene súper razón, ¿no? Y bajo un marco muy estricto y muy conservador podríamos decir que bajo la experiencia que tiene cada perfil no podrían abonar al campo de los datos, ¿no? Sin embargo, eso es totalmente inválido. Pili es user experience y la verdad que vio cómo esta área de oportunidad que, de hecho, aportó mucha significancia al modelo. Entonces, juntando los comentarios, es precisamente que esto es lo que enriquece realmente a un equipo. O sea, que existan estos perfiles multidisciplinarios y existen ciertos casos de esquina o ciertos puntos ciegos que a veces nosotros no vemos, pero como operadores o modeladores, pero puede ser que alguien con otro perfil y que le lleve, pues, parte de creatividad y todo, sí lo pueda ver, ¿no? Es que la ventaja también de trabajar, no, es la, perdón, Frank, perdón por interrumpirte, pero es la ventaja de trabajar con proyectos de impacto social, ¿no? Este, que, digo, ustedes específicamente, recuerdo que era de seguridad pública, y es algo que nos impacta a todos y también todos tenemos experiencias diferentes y también qué tan seguros e inseguros nos sentimos dentro de nuestras colonias, casas, ciudades, pues, depende de qué cosas te han tocado vivir, ¿no? Entonces, también el hecho de juntar todas las experiencias con personas que viven en lugares diferentes, experiencias diferentes, obviamente va a ayudar a ser lo enriquecedor de la forma en que tú lo estás escribiendo, ¿no? Pero algo que a mí me surge mucho la duda sería de cuál fue la motivación, por qué seguridad, por qué no se fueron a movilidad o a salud, ¿no? O sea, por qué seguridad. Sí, justo iba un poco dirigido para allá mi comentario al final. Después de esto, lo que nos llevó a elegir el tema fue precisamente que la primer tarea que nos dimos como equipo fue explorar el Open Data que existía de todos los temas. Entonces, recuerdo que hicimos un tipo scouting sobre todas las plataformas abiertas y vimos de manera global, o sea, la verdad no nos especializamos, pero sí tratamos por lo menos de visualizar ciertos datos y todo sobre qué bases de datos existían y cuáles eran las que generaban, nos podían aportar como una mayor significancia para poder desarrollar este prototipo del modelo, ¿no? Entonces, pues nos dimos la tarea de investigar medio ambiente, seguridad, salud, y creo que se está pasando un tópico que no recuerdo, pero lo que a nosotros nos llevó fue precisamente hacer esta exploración y combinado con esto buscar estándares internacionales que nos pudieran llevar también a desarrollar y darle mayor validez al proyecto. Entonces, básicamente fue eso, explorar y saber qué es lo que más nos convenía como equipo y también qué nos facilitaba la formación de la hipótesis, ¿no? Entonces, pues ya, esto fue directamente lo que nos llevó. No sé si te gustaría aportar algo, Pili. Bueno, y también sumado a ver el impacto de precisamente empatizar para quién lo hacíamos y los problemas que estamos viviendo actualmente en la comunidad, ¿no? Si bien todos los temas tienen un impacto social y son importantes, el tema de seguridad creo que para todos es un tema que nos preocupa y ocuparnos en proponer algo que impacte de esa forma tan directa a la comunidad en la que estamos. Creo que también fue uno de los factores que nos llevó a decir si este tema es viable, si este tema puede ayudar a resolver algo que nos está pasando a todos, ¿no? Qué interesante que ustedes empezaron a ver los datos y después de los datos buscaron el problema. Es decir, normalmente se busca un problema y luego ya, ah, sí voy a hablar de esto y vemos a ver si hay datos, ¿no?, para hacerlo. Y ustedes fue al revés, o sea, aquí nomás para nuestra audiencia para que vean que hay diferentes approaches de cómo empezar una cosa. Cuando se quiere hacer, hay que buscarle los pies al gato. Entonces, esta es otra manera de explorar y de, si no saben por dónde iniciar ustedes, si dicen que no son capaces de formular un problema, entonces busquen a ver qué datos tienen para ver qué problema pueden resolver con esos datos, ¿no? Sí, de hecho, también ahí, exactamente su proyecto, recuerdo que su hipótesis al inicio, por lo general las hipótesis al inicio son muy extensas, ¿no? Abarcan muchos temas. Y me acuerdo primeramente que las de ustedes traían unas premisas muy interesantes, ¿no? Al final del día digo, son hipótesis. Pero una de ellas venía diciendo, este, a la zona metropolitana de Guadalajara, corríganme si me equivoco, en algún momento, no tiene suficientes policías, ¿no? Entonces, ustedes querían ver que a partir de la hipótesis de más policías, más seguridad, y querían probar si era cierto o era falso eso. Pero también estaban utilizando la parte de, ¿cómo se llama?, de incrementar la percepción, ¿no? Sí, sí, por favor, Pilar. Creo que ya se congeló también. Ups. Sí, creo que también se congeló. Bueno, pero precisamente... Sí, la parte del internet del día de ahora no nos está ayudando. Sí, por favor. ¿Quieres terminar la proposición, Rubén? Y ya con gusto nosotros abonamos con comentarios. Sí, claro. Sí, es que me acuerdo que manejaba dos puntos esa hipótesis. Primero era el número de policías con relación a seguridad y la segunda era la percepción de las personas, ¿no? Porque una cosa sí es lo que pueden llegar a ser los cuerpos policíacos físicamente, pero la otra es la ciudadanía, la percepción que tenía, e incluso me acuerdo que en algunas pláticas que tuvimos habías mencionado tú, Frank, al menos a mí, la parte de cuántas denuncias había. Obviamente no se iba a tener acceso al número de denuncias en específico y había unas limitaciones. Porque incluso hasta me acuerdo que estaba la idea de explorar redes sociales para intentar recibir la percepción. Me gustaría saber, por ejemplo, desde su punto de vista, ok, iniciamos con todas estas ideas. ¿Cuáles fueron los challenges que se enfrentaron en ese momento y qué hicieron, ¿no?, para poder empezar a enfocarse y refinar la hipótesis? Ok. Pili, ¿gustas agregar tu participación? Bueno, ahí, como comenta Rubén, la parte de explorar las redes sociales es también el plantear cuáles son los nuevos canales de comunicación, ¿no?, de denuncia. Porque parte de lo que nosotros nos encontrábamos es que actualmente hay muchas páginas que la gente usa como medio de denuncia, ¿no? Es decir, tráfico, ZMG, o sea, todo lo que está pasando en redes sociales que de pronto gana más confianza que, pues, los medios oficiales, ¿no? Y creímos que también era un punto importante a tomar de todo el contenido de datos que se estaba generando día con día en tweets, en reportes por Facebook, que no se estaban como trazando bien, no se estaban analizando y que también nos podrían dar una llave de por dónde podríamos acotar este problema. Y de ahí fue que parte de las propuestas que teníamos era generar hashtags o alguna forma para una denuncia oficial que pudiera ser analizada y trazada en este análisis de datos. Y de ahí venía, pues, la idea de hacerlo también como una propuesta para denuncia de ciudadana a utilizar redes sociales por medio de un hashtag que pudiera ser analizado y ya canalizado a la autoridad. Sí, justo abonando un poquito a los comentarios que hace Pilar y atendiendo tu pregunta, Rubén, es bastante interesante y muy compleja también poder resumirla en unos minutos, pero también estábamos de la parte del contexto social que también tuvimos la oportunidad de recibir formación de talleres respecto a esto. Entonces, lo que nos comentaban es que existía una herramienta, una metodología que se llama ENVIPE. Entonces, el ENVIPE lo que hace es que mide la percepción ciudadana respecto a la seguridad, pero también mide la cifra negra respecto a las denuncias y delitos que se cometen. Esto a qué nos llevó a pensar nosotros y también nos llevó a formular un poco, ir modificando lo que traíamos ya procesando, es que los datos que teníamos nosotros en realidad estaban incompletos. O sea, el tamaño de denuncias que teníamos nosotros por frecuencia mensual, en realidad estaban siendo, no eran como todas las denuncias que tenían que hacer. Y, pues, pueden existir multifactores del por qué estas denuncias no estaban siendo traqueadas, ¿no? Y pueden ser desde motivos de que las personas simplemente no quisieron denunciar o también las personas tienen, pues, esta idea del gobierno que, pues, denuncia si no hace nada o a lo mejor también estuvieron amenazados. Mil factores que, pues, no se pueden cuantificar de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, una vez que, pues, perdón, que tuvimos esta formación respecto al taller, lo que nosotros hicimos fue precisamente tratar de resolver las dos hipótesis que mencionaba Rubén al inicio. Bueno, nuestra hipótesis, que tenía dos subhipótesis, fue tratar de hacer un modelo, por así decirlo, que estimara, sabemos que había, teníamos muy pocos datos y que los datos que tenían también estaban, tenían un cierto tipo de sesgo. Entonces, nuestro objetivo fue hacer una estimación de los policías porque, a partir de los datos históricos, vimos que existía una relación entre los delitos y los policías. Entonces, queríamos saber nosotros que si aumentando el número de policías, también se podían disminuir el número de delitos, ¿no? Porque veíamos que tenían esa tendencia histórica, sin embargo, queríamos también saber si la estimación respetaba esa tendencia. Entonces, esto fue una parte en la que trabajamos y lo que nos planteamos fue, ¿en realidad el modelo puede responder esto? Y pues sabemos que no. ¿Por qué? Porque sabíamos que traíamos ese sesgo y además sabíamos que teníamos pocos datos históricos. Entonces, lo que atendimos fue precisamente lo que Pili comentaba. Lo que hicimos fue embonar un proyecto que pudiera tener la participación ciudadana. Entonces, fue cuando entró este mapa de calor, el cual ya describió Pili, que va dirigido hacia la percepción ciudadana. Entonces, nosotros, como sabíamos que teníamos poca información, lo que queríamos hacer con esto era obtener más información para, al final del día, alimentar al modelo. O sea, que el mismo sistema de nosotros que creáramos estuviera alimentando al modelo y que también estuviera dirigiendo ciertas indicaciones que podríamos, bueno, que en ese momento se pudieron haber compartido al cuerpo de seguridad pública o a la comisión encargada de esto. Entonces, para finalizar mi participación, este mapa de calor que menciona Pilar estaba dividido por cuadrantes, que es una información que también tiene el Cuerpo de Seguridad Pública de Guadalajara. Y en cada uno de estos cuadrantes, pues, tenía cierto número de códigos postales. Entonces, nuestra idea es que, mientras el modelo fuera prediciendo de manera mensual, también se estuviera actualizando este mapa de calor que pudiera ser de consulta ciudadana. Y, además, que este mismo mapa de calor estuviera siendo actualizado por las denuncias que se pudieran hacer por redes sociales, ¿no? Entonces, cada cuadrante tenía una cierta arquitectura de hashtag. Si era cuadrante 1, era C1 y un tipo de denuncia, ¿no? Porque vimos que existían también distintos tipos de delitos. Entonces, si era robarte el celular, por decirte un ejemplo, y tú estabas en el cuadrante 1, el hashtag era C1R1, ¿no? Por así decirlo, que era el tipo de D1, que era el tipo de delito 1. Entonces, tú, la arquitectura del tweet era así, simplemente. Me robaron mi celular y fue sin violencia, por así decirlo. Y ya ponías el hashtag. Entonces, nosotros, en este sí hicimos un prototipo, no lo desarrollamos. Era trackear esa información y que, pues, también esta ayudara a la participación del modelo o a la construcción de indicadores que pudieran complementar el modelo, ¿no? Entonces, también sabemos que aquí podían existir muchos sesgos, ¿no? Como las redes sociales son de participación pública, sabemos que también podía llegar a alguien y podía deshacer el modelo, bueno, la participación del mapa de calor y que podían estar creando tweets falsos, ¿no? Ay, me robaron en tal cosa. Entonces, sí estábamos también conscientes de eso, que podía existir ese ataque, ¿no? Y, bueno, con esto finalizo mi participación. O sea, que fue como un happy cut, ¿no, Frank? Exactamente, así. Yo tengo una pregunta aquí. Ahora, viéndolo en retrospectiva, ya con más calmita y todo, ¿habría algo que lo manejarían de una forma distinta, por ejemplo? O algo que les hizo falta? ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, quiero intentar hablar, a ver si ya me reaccionan. ¿Ya me escuchan? Muy bien, Susi, adelante, por favor. Me voy a representar un poquito a la selección del tema. Gracias. Me regreso un poquito a la selección del tema. Todos los factores que mencionaron Pili y Frank. Y, además, yo añadiría, bueno, hicimos una tormenta de ideas para ver cómo los temas en los que estábamos interesados. Obviamente, sí, el factor de la disponibilidad de los datos fue determinante porque, pues, teníamos una restricción de tiempo, ¿no? Ahorita, recuérdenme, no recuerdo si eran tres meses o un mes, pero creo que eran tres meses, ¿no? A partir de que lanzaron el curso. Tres meses. Tres meses. Sí, entonces, exacto. Entonces, teníamos que seleccionar un tema que considerábamos relevante. Que hubiera datos disponibles porque, pues, obviamente no íbamos a gastarnos todo el tiempo del proyecto en la búsqueda o en la construcción de los datos. Y que, además, pues, nos emocionara a todos, ¿no? Y en ese tiempo estábamos revisando las noticias y salió una nota de que el municipio de Guadalajara quería comprar patrullas nuevas. Y por ahí nos pusimos a escarbarle y dijimos, bueno, la cosa aquí, o hay que pensarle porque las patrullas, no vamos a asumir que no hacen falta. O sea, asumamos que sí hacen falta. Pero una vez que las compren, ¿cómo van a distribuir esos elementos, no? Y nos encontramos por ahí varias evidencias que nos hicieron formular esta hipótesis de que los elementos de seguridad no estaban adecuadamente distribuidos. Que no necesariamente en las zonas donde había más crímenes era donde había más elementos de seguridad. Entonces, de ahí fue que partimos y creo que logramos un producto muy enfocado al usuario, pero pensando en dos diferentes tipos de usuarios. Por un lado, la ciudadanía que podía estar interesada en consultar este tipo de información en cualquier momento. En redes sociales, como ya lo estuvo explicando Frank y Peele, y también el gobierno que podía estar interesado en utilizar estos modelos justo para hacer una distribución más adecuada de los elementos de seguridad. Entonces, esto, lograr un producto así tan integral en un proyecto super experimental en tres meses, esto es justamente lo que nos da tener un equipo multidisciplinario porque al tener un equipo multidisciplinario, creo que entre todos nos ayudamos a borrar la ceguera del data scientist o la ceguera del diseñador de interfaz que quiere hacer todo hermoso e impecable pero que a lo mejor no es lo que buscamos o la ceguera del analista, ¿no? Entonces, cuando el equipo es así tan completo se logra eso y ahora no hubiéramos pues era un montón de cosas, ¿no? O sea, eran nuestros pero así como para responder rápido, justo, este, trabajamos también y nos emocionamos tanto con lo que hacemos que a veces leemos metas muy grandes a los proyectos y entonces y si esto no lo alcanzamos a lograr por lo menos es una maqueta que se abra el ciudadano y que sea también para las autoridades y entonces a lo mejor creo que así para contestar de forma rápida y a reserva lo que opinen mis compañeros o en mi opinión una de las cosas que yo cambiaría sería como acotar un poquito más el objetivo del proyecto pensando en que hay un entregable en tres meses, ¿no? Y a lo mejor sí mencionar otras cosas pero como para pasos en el futuro. Fíjate que tienes mucha razón, Ceci. De hecho, ahora un poquito en la dinámica de los nuevos Social Data Challenge del pasado y de este es que en el primer entregable nosotros les damos feedback acerca de su primera hipótesis, ¿no? del primer entregable que ellos nos envían y por lo general al menos de mi parte algo de lo que siempre les digo es reduzcan su objetivo. O sea, es que lo vemos bien bonito, ¿no? Porque pues sí queremos resolver todos los problemas que hay en el mundo pero son tres meses y si consideras que si consideras que en esos tres meses pues vas a hacer de todo porque son equipos multidisciplinarios pero son todólogos, ¿no? Todos están pensando en el problema, están algunos haciendo sus primeros fininos con el análisis de datos entonces hay mucho campo por explorar como para ambicionarse e irse con un proyecto demasiado extenso. Entonces sí se puede hacer creo que entiendo perfectamente lo que dices y créeme que se lo hemos transmitido a los equipos y al parecer lo han tomado bastante bien. Creo que es parte del éxito que han tenido los últimos ganadores de los Social Data Challenge. Ahora hablando de hablando del digamos del proyecto como tal ¿cómo fue que llegaron a la porque sí recuerdo que estuvieron ensayando varios modelos y varias técnicas ¿no? ¿cómo fue ese camino para cómo fue la exploración que de 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 todos los datos de los modelos de los algoritmos etcétera? Ok creo que esto me toca contestarlo a mí pues pues fue muy prueba y error fue muy muy empírico el camino ya que pues lo primero que hicimos fue contextualizarnos pero además de contextualizarnos fue toda la parte del preprocesamiento ¿no? ¿por qué? porque a pesar de que teníamos pocos datos también había datos que estaban vacíos entonces nosotros así como ¿cómo nos enfrentamos? ¿cómo podemos imputar los datos sin incurrirle más sesgo del sesgo que tienen? ¿no? entonces sí fue toda una tarea de de estar viendo relaciones entre variables correlación bueno correlaciones estar explorando de variable en variable también estar viendo técnicas de de importancia la verdad en aquel entonces no 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 tenía la idea de hacer ingeniería de características pero creo que hubiera sido algo bueno o sea para la poca información que que teníamos y con el contexto y el apoyo que teníamos de su parte creo que hubiera estado interesante estar experimentando esa parte también de ¿qué pasa si agrego esta variable o qué pasa si la quito o si la mezclo con tal variable ¿no? entonces estuvo toda esta parte de pues que fue muy extensa básicamente nos tomó mucho tiempo entender esta información yo creo que alrededor de dos meses el sesenta y tantos por ciento de nuestro tiempo nos llevó como entender bien los datos cuidar la la imputación y además de esto también queríamos mezclar varias bases de datos que nos que nos sirvieran pero al final del día no las pudimos empatar porque había distinto nivel de desegregación por ciudad por así decirlo o sea la la base nuestro dataset final que utilizamos fue básicamente a nivel colonia y existe una base de datos muy buena que es a nivel nacional pero está a nivel ciudad entonces fue que hicimos todo este proceso y ya que entendimos bien cómo estaban los datos ahora sí lo que hicimos fue atender la hipótesis responder la hipótesis y cómo respondimos la hipótesis pues ahora sí fue cuando entró ya la parte de la formulación matemática también cuidar toda la parte de la formalidad de estadística que hiciéramos las pruebas de hipótesis adecuadas y pues así fue como de manera muy resumida fue como estuvo nuestro pipeline de la parte de modelación ahora que has mencionado lo de los datos ahorita estaban hablando perdón Mike es que estaban hablando ahorita nada más del sesgo que había en las bases de datos si ustedes tuvieran el poder de diseñar este sistema de adquisición de información qué cambiarían o qué le dirían al gobierno del estado o al de cada municipio para evitar ese sesgo pues yo creo yo creo que algo a lo que nos enfrentamos siempre yo sé que no es una pregunta sí sí totalmente sí es compleja porque justamente las personas que nos enfocamos en esto de los datos sabemos que siempre existe el sesgo ¿no? y yo creo que lo importante es no eliminar el sesgo porque no puedes eliminar el sesgo porque ya está incurrido por la persona que almacena los datos o desde aquella persona que diseña el instrumento del que se van a recabar adquirir los datos yo creo que o sea respondiendo de manera global y respondiendo el paso de manera particular es que no podríamos eliminar como tal el sesgo o sea lo que sí podríamos hacer es ser conscientes de dónde está el sesgo y cómo podemos disminuirlo ¿no? entonces yo de mi participación ahorita Cés y Pili pueden agregar sería recabar más información porque ahí está la información simplemente no la están traqueando ¿no? o sea hay información que está muy disponible pero yo creo que el gobierno tendría que tener una y yo sé que el social data challenge va para allá y va a generar un peso tan fuerte de que llevemos a nuestros gobiernos a que estén totalmente orientados a datos ¿no saben la gran oportunidad que tienen ¿no? entonces yo creo que sí cambiaría todo el sistema sinceramente o sea sería sí replantearlo muy bien replantear todo el flujo de datos que se pueden adquirir y todas las cosas que se pueden cuantificar ¿no? porque hablo desde la poca información que yo tuve y el acceso a los datos que tuve pero creo que al menos públicamente en la parte del open data se parece que traquean muy poca información a mí me gustaría también complementar sobre esta pregunta y confirmar nuevamente si me escuchan sí muchas gracias sí bueno creo que son dos perspectivas en el caso específico del proyecto que desarrollamos yo recuerdo que perdimos ese sí sí Pilar no sé si tú quieras complementar algo de lo que dijo Frank pues es que justo lo que dijo Frank me parece muy interesante porque a veces la omisión de algo ¿no? a veces sabemos que puede resultar tedioso para quien recopila todos esos datos estar llenando fila por fila y a veces son datos que obviamos o pensamos que no son necesarios pero yo digo yo soy diseñadora de interfaces y afortunadamente estuve en un equipo donde todos eran muy abiertos a compartirme los procesos y tuve la oportunidad de ver justo cómo exploraban estos datos y a lo que se enfrentaban a la hora de abrir estas bases de datos interminables y darnos cuenta que muchas de ellas estaban muy o sea había mucha información que no se llenaba y creo que es parte de lo que comenta Frank como a veces esa omisión de decir de no darle el valor a los datos que se tiene a la información que se tiene y al uso que se le puede dar que a veces depende de una persona de un sentido como un humano de decir ay si no lo pongo no pasa nada a lo mejor es información irrelevante para mí pero que ya viéndolo a gran escala pues puede impactar en el uso que se le va a dar a eso creo que si parte de como lo comentaba Frank de ejercicios como este es también darle el valor a toda la información que se posee y al uso que se le puede dar para un impacto positivo claro y yo creo que hacer de uso de los datos abiertos pues nos abre la puerta para seguir impulsando a que se mejoren porque si nadie dice nada pues entonces nuestro gobierno va a seguir subiendo los datos como a ellos les den a entender sin embargo es sabido de personas que están trabajando con datos abiertos y que hacen solicitudes incluso al Inegi que le dicen oye pues nos falta tan datos no sé del 2013 al 2014 ¿los tienen o no? Ah sí los tenemos y actualizan la plataforma o sea sí son sí es algo posible sí sí es algo que nuestras instituciones trabajan pero que nosotros debemos de de impulsar a que lo hagan para que vean que sí los estamos utilizando sí así es bueno yo quiero continuar con el comentario en el caso del proyecto que nosotros desarrollamos yo recuerdo que utilizamos una base de datos publicada por el Open Data del gobierno de Jalisco donde justo teníamos los datos distribuidos por las secciones del municipio de Guadalajara que esto nos servía muchísimo por el core del proyecto que estábamos desarrollando porque estábamos hablando de redistribución territorial sin embargo esta base de datos no tenía una variable que nosotros necesitábamos que ahí igual después me corrige Frank creo que era la variable del tipo de delito entonces después encontramos otra base de datos en la plataforma de datos abiertos a nivel nacional donde si venía el tipo de delito y venía por municipio obviamente pero esta base de datos ya no estaba tan pulverizada a secciones dentro del municipio de Guadalajara y se entiende se entiende porque ahí el objetivo específico el objetivo de nuestro proyecto era muy específico y de pronto es difícil hacer cuadrar las bases de datos a las variables que nosotros necesitamos o sea eso también lo tenemos que reconocer sin embargo hay otro punto en el que yo creo que si es una tremenda área de oportunidad para el gobierno de datos de los gobiernos precisamente es los catálogos entonces acá cuando pues nosotros ya haciendo maromas para cuadrar las variables pues nos damos cuenta que los catálogos por ejemplo de tipo de crímenes que se registran en una base de datos no son los mismos a nivel estatal que a nivel nacional por ejemplo entonces este ahí pues ya 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 comienzan los temas ¿no? para la limpieza de la base de datos entonces para mí las recomendaciones en mi experiencia en cuanto al uso de plataformas de datos abiertos por parte de los gobiernos ahorita se me ocurren dos cosas eso pues como implementar una estrategia intensiva de gobierno de datos donde por lo menos nos aseguremos que las bases de datos estén limpias en cuanto a tipo de datos y en cuanto a catálogos homogéneos este creo que es algo que se puede lograr sí con esfuerzo y con una estrategia al menos a nivel nacional pero sí se podría lograr y otra cosa que también me he topado es que de pronto muchas dependencias u organismos suben datos a las plataformas se quedó la idea ahí de Ceci ¿no? tan buena que estaba la plática pero no sé si iba a mencionar eso Ceci corríganme si me equivoco pero ustedes compararon la base de datos de delitos al menos en número bueno la federal contra la estatal ¿no? si llegaron a hacer esa comparativa o me equivoco y qué fue lo que encontraron ahí sí que eran totalmente diferentes y que a pesar de que era del mismo nivel o sea sí no coincidían los datos entonces también así de manera breve nos preguntamos ¿a cuál hacemos caso? ¿a cuál información? y podrá ser que por ejemplo que en el caso del directorado de seguridad que es el federal tomaran solo en cuenta los delitos del del fuero federal o denunciados en instancias federales contra los locales que eran los de Jalisco o qué fue lo que ustedes vieron ahí la parte que abordamos fue muy general la verdad no nos no nos no incursionamos en a detalle y la verdad también no personalmente no se me ocurrió esa idea de que existiera ese modus operandi pero no simplemente nos restringimos a ya no utilizar esa base de datos porque simplemente no no la podíamos ya utilizar y de alguna manera no destrozaba todo lo que ya habíamos formado ¿no? entonces de esta parte sí la omitimos totalmente y no quisimos ahondar más también porque ya teníamos el tiempo encima es que también eso pone las luces en otro problema que hay en cuando se comparten los datos abiertos no se explica la metodología con la cual fueron obtenidos ni la metodología de esa misma construcción y de qué forma está desplegado no es nada más así como que ah sí voy a agarrar una base de datos la voy a pasar un CSV y ahí les va ¿no? o sea lo voy a lanzar a internet ya son datos abiertos claro que no digo obviamente muchos procesos de anonimización antes pero también en ese punto de mostrar las metodologías de qué se está obteniendo y de qué forma ¿no? o sea no es poner al becario que lo haga es hacer un trabajo porque es información sensible ¿no? que obviamente aquí pues es para tratar de incluir a la ciudadanía ¿sí Mike? no realmente México ya ha firmado varios convenios con respecto al gobierno de datos abiertos o sea sí están mejorando en los últimos dos años me atrevería a decir ha habido una mejor y más ahora que todos estamos digamos en casita o deberíamos de estar en casita este sí y mucha gente ha notado todo eso y se han estado enmendando cosas lo que no lo que no es que que estén anonimizados los datos ahí sí ya no voy a decir nada digo ya hemos desenmascarado algunos problemas de datos abiertos que no están anonimizados y son riesgos de seguridad ¿no? sí está espeluznante cuando empiezas a hablar de esos temas es parte del gobierno de datos este todo porque una cosa es que estemos hablando de datos de gobierno público en general y otra cosa es que estemos hablando de la gobernanza de datos que son cosas totalmente distintas la gobernanza de datos es más que nada acceso a la información seguridad a la información este quién quién accede a qué eso es el gobierno de datos y los datos de gobierno pues son típicamente los que nosotros vemos ¿no? este que dicen el gobierno de Jalisco el gobierno de Campeche que se yo ya liberó los datos de crímenes en la ciudad principal que se yo esas son las principales diferencias para que no se nos confundan aquí no se cumple la diactividad para que tengan cuidado no les quiero preguntar qué experiencia y qué aprendizaje podrían decir que les dejó el haber participado en el social data challenge híjole yo puedo empezar desde mi perfil profesional que no tiene tanto que ver con esta onda de las ciencias de datos participar en un proyecto así a mí me abrió una conciencia social muy cañona ¿no? porque de pronto es ver todo el trabajo que hay detrás de análisis y procesamiento de datos y todo esto que están comentando y tener esta responsabilidad sobre los hombros de cómo mostrarlo ¿no? o sea porque si pensamos en todo el trabajo que hay detrás a mí me tocó verlo esto que comentan de cómo analizaron los caminos las posibilidades qué tan viable era qué no era y tener esa conciencia de ok yo soy responsable de mostrar este trabajo como diseñadora de interfaces ¿no? que de pronto para uno como diseñador pues es muy fácil representar algo por las nociones que tienes pero ya empatizar con todo lo que hay detrás de y que realmente se comprenda el trabajo para un usuario que no tiene ese contexto ¿no? de que pueda utilizar esa herramienta le funcione le sirva sea usable sea entendible y todo eso para mí fue la verdad una experiencia muy buena muy grata también saber que existen todos estos datos abiertos que se pueden consultar que incluso hasta para uno como diseñador cuando de pronto está haciendo un research tener oportunidad de consultar ya datos que vienen este de fuentes oficiales para mí la verdad fue una experiencia increíble independientemente de lo que ya habíamos comentado de que trabajar con un equipo tan abierto y tan tan buena onda todos la verdad para mí entrar en este mundo de la ciencia de datos y aplicarlo a mi profesión que es el diseño de interfaces fue wow a mí sí me voló la cabeza sí me metía me clavé estudiar un montón en representación de datos en diseño de dashboard en cómo diseñar este para datos cómo mostrarlos y fue creo que fue hace 2018 y del 2018 para acá he aprendido infinidad de cosas de representación de datos gracias a eso excelente sí también complementando el tema de los datos abiertos en los gobiernos pues justo que que cada set de datos traiga un documento de apoyo con la metodología con que fueron realizados y obviamente diccionarios pues para para entender la convergencia entre diferentes bases de datos y también lo que la percepción que yo tengo al usar plataformas de datos abiertos en algunos casos no en todos es que algunas dependencias como que suben sets de datos porque tienen que subir sets de datos o sea como por por promover la apertura de la información pero en realidad son sets de datos súper sucios con variables que no aportan valor y entonces sí a lo mejor hay un filtro ¿no? antes de antes de subir los sets y que bueno en general todas las recomendaciones o las áreas de oportunidad que yo observo en cuanto a plataformas de datos abiertos pues recaen en el gobierno de datos que bueno que mencionas eso porque fíjate que que sí sí es otra cosa a pesar de que México ya ha asignado varios convenios de gobierno abierto de datos este el la cuestión es que sí sí se ve en los lugares donde están orientados a datos y donde no ¿a qué me refiero a esto? por ejemplo el Banco de México el INEGI la Secretaría de Salud con no con lo del COVID porque es un desastre pero por ejemplo con lo del ENSANUT es una de las mejores bases de datos abiertas que hay en el país y de hecho de ahí de ahí es donde se han tomado muchas políticas de para desarrollo del país porque están bien sustentados y están bien presentados los datos te puedes puedes tener insights de toda la información ¿no? sí sí totalmente y desafortunadamente luego te encuentras con que organismos pequeñitos que pudieran estar reportando información muy relevante para pues para también diversificar las áreas de interés o las áreas de investigación de los científicos o de los académicos pues están están subiendo están o no subiendo datos o subiendo este tipo de sets de datos que no que al final no son tan útiles y esto pues a lo mejor también refleja cuando llega el clímax de su oración es cuando su internet tiene inteligencia artificial aplicada y cuando suben las emociones baja el internet tiene mecanismo de atención exactamente cuando va a hablar de temas indicados ¿no? a ti ¿qué te dejó Frank? como como aprendizaje como experiencia el Social Data Challenge ya he tenido el gusto de compartir en episodios pasados mi experiencia y solo quiero reforzar lo que dije que inició mi vida como científico de datos estoy aún en el camino en la construcción pero tuve la oportunidad de enfrentarme a un primer approach de cómo desarrollar un un pipeline de datos completo ¿no? o sea no simplemente con toda esta parte de que nos encanta yo creo que la mayor parte de los ingenieros de Machine Learning o a los Data Scientists de hacer la modelación sino que desde adquirir los datos darles toda esta parte del Data Mining y después conectarlos con la modelación y además de esto también una parte del deployment creo que de manera general pues yo me quedo con bueno lo he estado desarrollando también desde el 2018 es que he estado en constante capacitación pero sí yo sumamente agradecido lo reitero y lo reiteraré de que sinceramente cambió cambió mi vida y sí me me ayudó a asegurarme que yo me quería dedicar a esto entonces pues yo creo que con eso puedo puedo decir todo y podrían ver todo el impacto ¿no? que el Social Data Challenge tuvo en mi vida excelente voy a llorar Frank sí la verdad es totalmente orgánico no hay nada detrás no lo digo pero también a Frank en específico él ya le ha tocado ser tallerista en otras ediciones del Challenge entonces también a él ya le ha tocado ser mentor también de los equipos y eso es la parte bonita también de la comunidad que se crea esa sinergia y es también de los objetivos como tal seguir compartiendo el conocimiento muchas veces nos dicen oigan y cobran el Social Data Challenge ¿no? lo único que decimos es pues compartan lo que aprendan esa es la una de las premisas que nosotros pedimos ¿no? lo que ustedes aprendan compartan socializamos el conocimiento exactamente es parte responsable ¿no? o sea retribuir un poquito de lo que tú has obtenido creo que es algo muy gratificante entonces sí aplicamos nuestro algoritmo de cadena de favores ¿no? Andale Exactamente Oigan y hay una pregunta a lo mejor un poquito filosófica pero sí me gustaría saber su opinión este imagínense que existe la mejor base de datos ¿no? que está súper limpia se guardan todos los delitos y eso pero culturalmente al menos en México tenemos un problema es raro que se denuncie ¿no? creo que la gran cantidad de denuncias que hay por ejemplo de robo de autos es porque si no el seguro no te paga ¿no? así de plano ¿no? la gente no denuncia y entiendo perfectamente lo que ustedes mencionaban al inicio de que se hace a veces más denuncia por redes sociales que ir a la fiscalía a hacer una denuncia por falta de confianza aquí mi pregunta es si tuviéramos la perfecta arquitectura de base de datos ¿no? sin CESB etcétera ¿aún existiría ese problema por la falta de denuncia de las personas? pues yo voy a hablar desde mi perfil todo en esta vida es experiencia de usuario ¿no? a final de cuentas por más bien que esté la estructura de todo y lo veo yo en sistemas que trabajo diseñando sistemas y todo eso por mejor que esté la infraestructura el desarrollo todo todo si no hay una buena experiencia de usuario a final de cuentas si las personas cuando van a hacer una denuncia no tienen un trato digno por más que les pregunten por más que obtengan pues va a ser muy difícil que la gente recurra a denunciar si tuvo una mala experiencia en algún momento de este proceso pues es donde se rompe ahí la cadena de todo este trabajo ¿no? o sea yo lo veo desde ese punto de que mi trabajo es empatizar con los usuarios si por más bien que esté el trabajo detrás el backend de la planeación y todo si no hay una buena experiencia de usuario pues ahí yo yo lo sumo a ese punto desde mi perspectiva de que creo que si el proceso no es amigable pues va a estar difícil no sé cómo lo vea Frank pero yo ahí no puedo dejar de abonar a la experiencia de usuario perfecto complementando un poquito lo que dice Pili si es muy filosófica la pregunta Rubén sinceramente y quiero partir con este ejemplo actualmente en Guadalajara hemos visto que se han desplegado muchísimo las ciclovías entonces vemos que la mayor parte de las ciclovías usualmente están vacías ¿no? por supuesto hay zonas donde son súper usadas entonces con esto enlazo mi participación que tiene que ver exactamente con el tema de la cultura puedes tener mil ciclovías puedes tener toda la ciudad llena de ciclovías pero si no impartes si no acompañas si no muestras beneficios sobre y da las condiciones adecuadas sobre usar la bici las ciclovías van a estar ahí ¿no? entonces esto enlazándolo con lo que tú nos nos preguntas Rubén es precisamente esto podemos tener la mejor arquitectura de bases de datos podemos tener la mejor experiencia de usuario que decía Pili pero creo que si el tema no no vemos un impacto cultural creo que de nada va a funcionar que tengamos el mejor modelo que tengamos los mejores estándares ¿por qué? porque si yo denuncio pero veo que siguen incrementando los delitos en mi colonia o en mi ciudad pues el gobierno no está tomando acciones entonces creo que si complementamos esta parte cultural con toda la parte de un sistema super padre de datos pero también implementándolo con acción gubernamental o sea que todo esté conectado creo que es cuando las personas si se van a poner como la camisa ¿no? de decir no pues si voy a denunciar porque yo sé que pues también no pueden estar en media hora aquí de que me atendieron a lo mejor un asalto pero sé que pronto van a venir y con esto van a desplegar una estrategia local policiaca que o de algún otro tipo de implementación de seguridad que va a ayudar a disminuir este tipo de delito ¿no? entonces yo creo que sí sería revolucionar de manera sistémica sistemática para poder generar pues todo un cambio ¿no? o sea también esto se ve muchísimo también en los negocios puedes tener todo el sistema perfecto de los datos y de tu modelo y todo pero si no lo enlazas con el contexto del negocio y con el contexto macroeconómico tu sistema de datos va a callar entonces con esto termino mi participación muy filosófica la pregunta de Rubén pero bueno ya nos dio pie ya dio pie tal vez para que ustedes en un futuro pues le sigan al proyecto ¿no? porque muchas veces pues no que no quede solamente en el social data challenge los proyectos que sigan para adelante porque ya tienen nuevas perspectivas ya tienen más experiencia como bien dicen ustedes desde el 2018 a la fecha han estado capacitándose en los temas de datos entonces imagínense lo que podrían hacer ahora sería súper padre ver cómo podrían darle continuidad a ese proyecto y pues recuerden que ahí viene la edición número 5 del social data challenge por si se quieren inscribir las puertas están totalmente abiertas ya no podemos participar Teresita baneados por ganadores baneados por ganadores oigan pues un gusto tenerlos aquí nos ha sido una charla muy muy grata para nosotros para la audiencia estoy 100% segura pero vamos a la recomendación que nos tienen para hoy qué libro nos vas a recomendar Frank tienes alguno en mente sí sí tengo un libro que me ha ayudado muchísimo últimamente en mi parte profesional no no alcancé a tocar este tema de machine learning ops pero yo les recomiendo que pues esto es una parte súper importante para toda toda esta parte del desarrollo y deployment de los modelos y el que lo recomiendo pues se llama construyendo pipelines de machine learning en inglés es yielding machine learning pipelines y es de Katherine Nelson se lo recomiendo ampliamente y a mí me ha funcionado bastante bien y estoy totalmente seguro que las personas que están introduciéndose en esta parte de deployar sus modelos de ahora sí materializar todo lo que trabajaron es una excelente oportunidad para tomarlo bien Mike tú tienes otra recomendación correcto si es mathematics of machine learning de Richard es es pequeño es conciso el libro pero para todos aquellos que quieren tener digamos algo muy práctico de matemáticas y directo machine learning este libro les puede les puede ayudar perfecto pues se nos acabó el tiempo siempre llegamos a la parte sad del programa que es esto no sé muchachos expláyense aquí tienen algún comentario final para nuestra audiencia alguna recomendación Pilar bueno ahorita que están hablando de libros yo justo estoy terminando les recomiendo este yo sé que me estoy saliendo un poco de sus temas de machine learning no 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 adelante es sobre el design sprint es una metodología de google para creación de proyectos y justo para las personas que se van a meter a este challenge que de pronto dicen el tiempo es muy corto para cómo puedo prototipar de cero a cien un proyecto les recomiendo muchísimo este libro es de metodologías ágiles verdad para desarrollo de proyectos si es para hacer en una semana un sprint de una semana un proyecto que empieza de cero a un prototipo testeo y ya llevarlo a la vida real para justo esto que comentan de equipos multidisciplinarios está bien padre porque incluye todos los perfiles para poder idear y llevar a cabo un proyecto muchas gracias sí claro pues sí me gustaría hacerles muchas recomendaciones si no alcanzo a decir todas por favor si necesitan apoyo también estoy totalmente disponible en linkedin o en instagram o en facebook donde gusten o en select de data lab pueden también encontrar apoyo de mi parte yo sé que aquí tienen una somos una comunidad bastante sólida y solo quiero también extenderles ese comentario que cuentan totalmente con mi apoyo si buscan alguna recomendación como participante pues también estaré ahí y de la parte de consejos pues sí algo que a mí me hubiera encantado hacer en nuestro proyecto es montarlo en un repositorio darle la estructura de proyecto tecnológica la verdad yo creo que eso fue el área de oportunidad que tuvimos nosotros como equipo en esa área tecnológica darle toda la estructura de proyectos separar los datos separar el código y todo pues en buen formato ¿no? esa es una de las cosas que sí le recomiendo que hagan a todos y que muy probablemente ya estoy seguro que más de alguien ya se lo recomendó pero solo aquí volverlo a puntualizar porque sí es como muy importante ir cuidando las versiones los avances y sobre todo que te queda esa huella digital de cómo has ido mejorando tus modelos y además que también te sirva de portafolio de evidencias claro muchas gracias Mike ¿palabras finales? no pues muchas gracias muy interesante su participación nada más les recuerdo que le den like y que se suscriban se los agradecemos de antemano muy bien Ceci ¿palabras finales? creo que no nos escucha sí ojalá que lo logre bueno quisiera completar la reflexión sí quisiera completar la reflexión que tenía en cuanto a las plataformas de datos abiertos decía que algunos organismos pequeñitos que de pronto pues manejan información de interés o relevante pues quizá o no suben sets de datos o suben sets de datos solo como para cumplir con el requerimiento y entonces esto al menos a mí en mi experiencia que he participado en muchos challenge yo lo que veo en los equipos es que de pronto los equipos siempre vienen con temas muy similares o sea eso me pasa muchísimo no sé cuál ha sido su experiencia en las siguientes ediciones del challenge pero bueno mi recomendación ahí para cerrar y para los equipos que se vayan a inscribir es que sean creativos que con la data que hay se puede mucho se puede hacer mucho y que independientemente de que todos vayamos por el mismo tema o aunque todos los equipos elijamos el mismo eje social podemos plantear una perspectiva creativa a la solución de un problema y eso le aporta valor al proyecto excelente muchas gracias Rubén ¿con qué te despides tú? ¿otra pregunta filosófica? ¿otra pregunta filosófica? no digo si ya saben cómo soy ¿para qué me invitan? no pues en general creo que yo sé que hay muchas cosas mal hay muchos sistemas que no funcionan bien pero al menos creo que la forma para acelerar las cosas y que cada vez sean mejor pues es la participación de todos y todas ¿no? entonces si todos estamos denunciando y presionamos que el sistema no funciona pues alguien va a tener que tomar las manos ¿no? entre más voces pues nos vamos a hacer escuchar más puede sonar muy soñador pero bueno así pienso yo así empiezan las cosas Rubén las grandes cosas pues muchas gracias a todos nos la pasamos muy bien aquí platicando con ustedes ojalá sea más seguido hay muchos temas en los cuales nos gustaría tenerlos como invitados probablemente esperen o escuchar de nosotros nuevamente y pues a toda nuestra audiencia muchísimas gracias por ser tan fieles con nosotros quienes son nuevos vayan y escuchen todos los demás capítulos porque se van a llevar una buena sorpresa con la infinidad de temas que tenemos para ustedes y recuerden suscribirse darle like a nuestros videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales datalabmx muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias a todos un gusto gracias gracias